hola aries bienvenido a mi canal mi madre yamaya vamos a comenzar tu tirada de tarot en general casados solteros y para tu futuro ok vamos a ver qué te prepara el destino y cómo están yendo las cosas de aries vamos a comenzar la tirada del tarot para ti aries aries vamos a cerrar los ojitos vamos a ponernos en comunicación para ver qué pasa en la vida del signo de aries y cómo solucionar aries si no te has suscrito al canal espero que lo hagan lo más pronto posible suscríbete toca la campanita acuérdate que siempre en estos vídeos yo doy trabajo para ti para salvarte para cuidarte para ayudarte para la prosperidad para la estabilidad para alcanzar trabajo así que aries llegó la hora de salvarse uno mismo ok verdaderamente creo que si estás aquí en mi canal es porque quieres escuchar la verdad quieres escuchar lo que realmente está pasando en tu vida y cómo solucionar porque verdaderamente las cosas buenas son buenas pero nosotros necesitamos saber qué va a pasar para nosotros poder ayudarte a ti a que estas cosas malas no sucedan entiendes y para eso están las cartas para predecir el futuro tu destino y poderlo cambiar porque el destino se cambia así que vamos a ver qué está pasando en el signo de aries 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 definitivamente yo te veo aquí pensativo te veo como que pensando tanto puede ser en la compra de una casa como puede ser en una relación tú estás sentado hay veces que te decepcionan mucho las personas o te has decepcionado demasiado de alguien que tenías confianza en esta persona o esta persona te demostró ser algo que no era y ahora definitivamente estás como sentado como sentado como angustiado como enojado contigo mismo aries por no haberte dado cuenta de la persona que tenías al lado tuyo tanto puede ser un amigo como un compañero o puede ser un familiar o puede ser una pareja pero verdaderamente como se siente aries molesto consigo mismo por no haberse dado cuenta del caso del clase de papelazo o de ridículo que pudiste haber llegado a ser o estuviste haciendo esta persona te hizo quedar mal esta persona te hizo sentir mal esta persona simplemente tú sientes como que se burló de ti esto te molesta esto te enoja esto definitivamente estás en llama pero también esta carta significa donde la persona tiene muchas opciones pero no sabe qué decisión tomar porque estás tan preocupado por tus desilusiones amorosa o por tus problemas en tu casa que no te das cuenta que hay nuevas oportunidades para ti aries dice llegan nuevas oportunidades al signo de aries ok dice que esa frustración que tú estás teniendo debes de dejarla atrás aries piensa en positivo piensa en que vas a salir adelante piensa en que las cosas van a cambiar ok para que puedas tener una mejor postura dice por qué no te encaminas en la aventura aries aquí hay alguien que está tocando tu puerta hay alguien que te está escribiendo hay alguien que quiere tener relación contigo más creo que tú no te sientes preparada ni preparado para esto acuérdate aries que tú eres un signo súper fuerte y sobre todo no vas a permitirle ni a nada ni a nadie que interfiera en tu vida o cómo tú debas de llevar tu vida así que llegó el momento de levantarte y poner en práctica todo lo que has pensado en este tiempo también veo a un signo de aries como un poco despreocupado de la relación así que o te pones para salvar tu relación o la pierdes porque te veo como demasiado preocupado como que te estás aislando de esta persona y esta persona ya está sintiendo la frialdad, la distancia como que parece que en la vida de aries algo está pasando en tu vida que tú has dejado de sentir lo que sentías por esa persona que amabas como que algo, una decepción muy grande hizo que ese amor o eso que tú sentías muriera esta carta que te está cruzando aries me habla de que llegó el momento de determinar determinación puede ser tanto determinar una relación creo que ya has pensado bastante para tomar esta decisión lo que debes de tener es un poquito más de confianza en ti misma o en ti mismo para salir adelante para tomar la decisión correcta pero sobre todo tener mucha fuerza de voluntad creo que uno ama o no ama y si uno ama pues no es tan fácil desenamorarse de una persona no es así o amas o no amas y si estás enamorado pues esto te está doliendo pero sabes y tienes la certeza de que tienes que separarte de esta persona de que ya no puedes estar con esta persona porque te transmite cosas que tú no quieres sentir como dolor te transmite desconfianza dudas esto tú no lo quieres sentir tú quieres seguir siendo esa persona segura de ti misma esa persona que sabe lo que quiere verdad que sabe poner las cosas en su lugar sentirte en tu confort y te ha sacado un poquito de ahí ¿quién es esta persona que está tratando de acercarse a ti y tú no lo dejas aries? aquí hay una persona que trata de recuperarte esta persona llega de tu pasado persona que te escribe que se trata de acercar y de acercar de cualquier forma y manera y tú no estás dejando que esta persona llegue a ti creo que ya tú tienes tus decisiones muy bien tomadas definitivamente aquí veo un signo de aries empoderándose veo un signo de aries también como un poco como implementando justicia te veo justiciero aries definitivamente en esta semana vienes con mucho poder en tus manos mentalmente también viene con mucho poder de de lo que es negocio de lo que son cosas de papeles como que sacar adelante un negocio como que tramitar los papeles que estaban en espera como que viene con muchas ideas viene con muchos proyectos en tu mente proyectos que se pueden hacer realidad debido a una persona que te va a tirar la mano quiero que lo sepa persona que puede ser un juez un fiscal un abogado o persona que tiene poder dinero que va a poder ayudarte para tú sacar todo lo que tengas que sacar adelante también me está hablando de que el signo de aries empieza a agarrar el valor para resolver todo tipo de problemas que te ha estado afectando que quiere decir esto que tú te sentaste meditaste te alejaste te enfriaste pensaste y ahora le vas a decir a esta persona todo lo que tienes dentro de ti dice aries agarra el valor para resolver los problemas de mujeres o de marido o de casa o de pareja como le quieran llamar para resolver todos los problemas en su trabajo para llamar a cualquier persona de frente y decirle lo que tengas que decirle en el momento que se lo tengas que decir creo que ya meditaste bastante creo que ya agarraste un equilibrio creo que el signo de aries ahora mismo se va a empoderar porque va a luchar por lo que quiere pero sobre todo con justicia creo que la justicia divina llega a tus manos aries también me habla de sacar adelante una familia me habla de trabajar duro por eso que tú tienes en tu mente tanto puede ser en un estudio tanto puede ser en un trabajo pero tú lo que tienes en tu cabeza es sacar adelante a tu familia a tu mamá a tu hermana a tu esposa a tu esposo a tu pareja tú quieres salir adelante sea como sea eso lo tienes puesto en tu cabeza creo que ese amor de armas gemelas se queda en un pasado aries aquí tú amaste mucho a alguien quisiste mucho a esta persona lo recuerdas constantemente a esta persona pero esa relación fue totalmente un fracaso hubieron muchas discusiones hubieron muchos problemas donde tú tuviste que salir de ahí sin nada te fuiste hasta para dormir en la calle pero no te interesó dice que tú te sentías que no te sentías apreciado por esta persona quizás te fuiste de ese trabajo por las malas acciones por las malas intenciones y veo un signo de aries como afligido pero jamás derrotado dice aries se va de ese lugar se va de esa casa se va de ese trabajo se va de ese espacio para buscar tu propio espacio para buscar tu felicidad para buscar tu estabilidad como que ya en ese lugar tú te sentías de más como que ya no querías estar ahí aries dice signo tan fuerte signo súper decidido signo que siempre sabe lo que quiere verdad a pesar de que le entran sus dudas pero tú eres una persona muy decidida para optar por lo desconocido verdad para ir a buscar lo que tú necesitas y aquí lo estamos viendo dice que el signo de aries parte de una relación que fue totalmente un fracaso fueron muchísimos problemas me habla también de la falta de cariño que siente el signo de aries dice yo necesito que me quieran yo necesito que me amen como soy no vengas a cambiarme no quieras cambiar mi personalidad quiéreme como yo soy aquí veo un signo de aries donde se preocupa veo demasiada preocupación en ti dice que esto te está trayendo estrés puede traerte caída de pelo puede traerte dolor de cabeza puede traerte falta de apetito o comer demasiado también puede ser que la persona le dé asco o deseos de vomitar donde la persona padezca derrucciones en la piel también me está hablando donde la persona pueda tener decaimiento debilidad mareo ok hay que cuidarse la salud también dice que tienes que resolver todos estos problemas que están bien difíciles ahora mismo para ti porque te están trayendo muchos problemas hasta de salud donde la persona debe de resolver en un futuro dice que hay una persona que quiere hablar contigo esta persona que está tratando de hablar contigo desde un pasado lo va a lograr y va a buscar la forma no sé cómo la va a encontrar pero va a buscar la forma de platicar con vos aquí me está hablando también esta carta donde el signo de aries decide darse la oportunidad a la felicidad decide darte la oportunidad al amor después de tantos fracasos después de tantos problemas pues el signo de aries cree que ya es el momento de darse la oportunidad de volver a amar de volver a querer de volver a estar ahí para alguien creo que esa seguridad que habías perdido ya las estás recuperando nuevamente para ti hay un nuevo comienzo nuevo comienzo sólido con una estructura bien formada donde la persona pasó mucho y no quiere volver a pasar por eso donde la persona aprendió de los problemas donde la persona aprendió de todo lo que se equivocó de tus errores y eso está muy bien por ti aries porque te veo avanzando te veo con abundancia te veo donde vas a agarrar tu salud o la vas a volver a recuperar y eso es muy bueno para el signo de aries que es lo que más desea aries bueno lo que más desea aries ahora mismo es un inicio ok dice hay muchas ideas en tu cabecita que quieres poner en práctica llegó el momento dice ok de aquí está diciendo la luz de mi espíritu que aquí tú puedas tener un espíritu de un árabe o un espíritu de una persona comerciante que se dedicó a comerciar aries que quiere decir esto dice la luz de mi espíritu que llegó el momento de montar ese negocio de montar proyectos de montar cosas que te van a sacar adelante pero como para comerciar para vender para comprar esto te va a dar mucho dinero a ti puede ser que empieces por una tacita por un terrenito por una trailer o puede ser que empieces por un par de tenis o puede ser que empieces por un paquete de caramelos pero lo que te trae el idea y el desenvolvimiento te dice la luz de este espíritu que es el comercio así que vamos a pensar en qué vas a comerciar aries sé que ya estás pensando en un negocio sé que ya tienes en mente proyectos y esto te va a venir muy bien hasta para olvidar los problemas que has tenido de relaciones aquí me habla esta carta de embarazo pero me habla también de crecerse me habla también de brillar me habla también de superarse en los problemas creo que el signo de aries pueda tener un nacimiento de un niño en la familia dice aries quiere a su familia unida más que nunca aries quiere festejar y celebrar con su familia todo lo que ha logrado en este último tiempo pero también me habla esta carta de decisiones que hay que tomar y que ya no se puede esperar más creo que debes de arreglar todos los problemas que has tenido vas a agarrar el valor definitivamente para hacerlo porque es la base del asunto para ti ok dice no importa a dónde tengas que ir no importa cómo te tengas que ir sin nada llorando triste dice que la persona que ama verdad y tiene la aceptación de decir esta relación ya no funciona esta relación me está trayendo demasiados problemas dice ya con esta persona ya yo no me siento bien solo son discusiones solo son pleitos solo son celos creo que ya esta persona es tóxica para mí ya yo no quiero más esto aries se encomienda en una nueva relación en una nueva vida nuevas oportunidades vamos a conocer nuevas personas pero también me habla de celebración mucho cuidado con una persona que te envidia aquí hay una mujer que no te deja vivir en paz aries esta persona siempre está pendiente de lo que tú haces de lo que tú hablas donde tú trabajas como tú te vistes persona que se cansa de hablar mal de ti a tus espaldas creo que cuando tú llegas a la conversación como que has notado porque cambian el tema así que cuídate mucho de la traición cuídate mucho del engaño dice la luz de este espíritu de que tú no tienes ningún tipo de amigos ok también me está hablando este espíritu de comerciante dice que le pongas como menudo con el que tú hayas comprado algo si me entiendes tú le vas a poner esa cantidad de dineritos de menudo de kilos no sé cómo tú le llamarás centavos no sé vas a buscar un pozoelito y a este comerciante tú se lo vas a poner en tu bóveda un platito blanco con mucho menudo tú le vas a decir que esto es para empezar un negocio y ahí le vas a ir poniendo cada rato te limpias con un billete y se lo pones a ver ahí y esto es para comenzar un negocio y tú vas a ver como este comerciante de este espíritu cuando tú lo asistas en la bóveda y le prendas una vela y le digas que te alumbre tu cabecita para tú poder tomar una decisión correcta en ese negocio que quizás está yendo a la quiebra que quizás lo estás perdiendo o ya lo perdiste para montar otro nuevo no pasa nada ¿ok? aquí me habla esta carta también del sacrificio que has hecho por tu familia y a pesar de que tú te has sacrificado mucho por ayudar a tu familia siempre hay personas que no valoran lo que tú haces y si ya no te sacrifiquen más por personas tan malagradecidas ¿ok? me está hablando también esta carta de dejar el pasado atrás simple y llanamente preocúpate por lo que tú puedes alcanzar dice todo lo que no sirve se bota todo lo que no te ayuda déjalo atrás y ese va a ser el mejor consejo que te puede dar ahora mismo lo que son las cartas Aries vamos a ver en la relación de casados cómo está el signo de Aries y qué podemos decir de Aries Aries casados en el matrimonio definitivamente Aries piensa mucho en su familia piensa mucho en la felicidad de su familia pero te voy a decir por qué te alejas tanto por qué la relación tuya está tan fría y constante Aries dice hay muchas dudas porque como que ya estás cansado de sacrificarte solo tú has mirado como que tu pareja se comporta egoísta contigo Aries y esto ya te tiene cansado esto ha traído mucha discusión pero sobre todo te sorprendió te sorprendió la manera en la que se está comportando tu pareja contigo parece que tú tuviste algún tipo de problema económico y esta persona como que no te ayudó y esto sí verdaderamente te sorprendió y mucho aquí yo veo que donde Aries tenía una familia perfecta y de un momento para otro entraste como en un estado de melancolía de tristeza puede ser de depresión de dudas de celos como que hay algo que se rompió que se destruyó y no acabas de aceptar que esa relación pues simplemente ya llegó el momento de dejar atrás o de sentarse a conversar y hacer entender a tu pareja que las cosas no las está haciendo bien dice que hay algo que va a llegar pronto unas cosas de babela que están esperando en pareja no sé qué será las cosas de babela que están esperando pero esto va a llegar más pronto de lo que tú te imaginas dice llevas mucho tiempo esperando estas cuestiones de papeles están arreglando quizás tú no has dejado a esta persona porque estás esperando esos papeles Aries soltero Aries viene abundancia buenos negocios para ti donde vas a sacar mucho provecho dice la reina africana que le tienes que poner al dimu sabes quién es la reina africana pues se llama Francisca dice Francisca ponme al dimu para que tú veas como yo te voy a traer el desenvolvimiento e iré a tu vida no sé si tendrás conocimiento de que tienes una africana verdad una Francisca en tu cuadro espiritual ahorita lo estás teniendo acá dice este espíritu ponme un melón en ese melón abre un hoyito haz una carta de lo que tú tienes échame melaza ponme esa carta adentro y vuelve a sellar el melón con cera usted vaya a palmar con una vela usted arrodillese en el mar y donde rompen las olas usted suelte ese melón y pídale a Yemayá dice la reina del mar que ella te puede dar muchas cosas buenas para ti dice que todo pónselo en esa carta y ponle ese melón como ofrenda a Yemayá llévale un ramo de flores y pide por la prosperidad de tu negocio por la prosperidad de tu familia y ella te va a dar muchas cosas buenas para ti no te vas a arrepentir aquí me habla donde la persona tiene la llave del destino donde la persona dice tiene que estar muy pendiente del esguá tienes que atender mucho el esguá no lo dejes abandonado Aries dice el esguá cierra y abre los caminos aquí hay alguien a que tú no quieres ver jamás dice tú quieres irte de esa de esa casa de ese lugar dice la persona decidió quedarse solo porque lo decidiste tú fuiste la que decidiste Aries abandonar a tu pareja a tu ex tú decidiste irte hacia tu futuro ¿verdad? un nuevo negocio un nuevo lugar un nuevo proyecto quizás puedas ir hasta de visita a un lugar ahora en un futuro veo un signo de Aries empoderadísimo ¿quién es este hombre que en un futuro puedes conocer? dice tú te estás preparando para conocer a esta persona seguro que sí van a haber muchos problemas en un futuro pero problemas de corazón de pareja creo que vas a conocer a varias personas al mismo tiempo o lo estás conociendo y no sabes qué decisión tomar definitivamente te veo como con muchas personas en contra tuya así que cuídate de las traiciones Aries te veo agarrando más responsabilidades de lo que puedes agarrar dice no tomes tantas responsabilidades en un futuro para que después no te arrepientas aquí me habla también de un hombre que te está seduciendo que te está enamorando pero tú no sabes qué decisión tomar como que estás en guardia a la defensiva porque te han hecho mucho daño aquí habla de traición te habla de preparándote pero sobre todo de dudas que no te dejan dormir que te mantienen despierta también me habla de traición pero sobre todo de la persona que se molesta y que se enoja consigo misma aquí hay un viaje que se va a hacer viaje a lo desconocido dice la persona ya se cansó de sufrir la persona quiere un cambio radical en su vida y este cambio viene más pronto de lo que tú te imaginas gracias ¡Gracias!